Y vamos a esta Winner's Final De Beth contra Ganonoff No, totalmente fue un Miss Input Jejeje Bayonetta Yo no esperé Que sacara Bayonetta Que interesante Vamos a ver como se desarrolla este juego Sheet contra Bayonetta 3, 2, 1 Ahora Buen Grab Thousand Fish Aprovechando el Landing Lad de Nair Shield Poke Si, el Shield estaba muy bajo Como para que pudiera cubrir Tal vez si hubiera tilteado el escudo hacia abajo Hubiera sido suficiente para evitar Ese Side B Buen Up Tilt Fair Side B Para evitar el segundo Side B Dios mio, cuantos combos puedo ver Muy buena por voltearse Se volvió justo a tiempo para pegar el siguiente Forward Y continuar esos Strings De Sheet muy característicos A Fair Bastante Shield Primero Shield Stone Y luego Shield Slide Y Shield Knockback del Backer de Pues de Bayonetta Ok Y Bet A pesar de tener alto porcentaje No se niega a seguir peleando Tristemente es Atrapado por ese Take Chase Con un Forward Throw Que se lleva a su Stock Por un momento pensé que no moriría Pero al parecer Sheet es un poco más ligero de lo que llegué a pensar Up T Side B El Backer Muy bien evadido por ese Air Dodge Up B de nuevo Side B Side B otra vez Y buen Backer para continuar con el String Forward Smash Que... Que... ¿Podía saltar? ¿Eh? ¿No podía saltar? ¿Tenían de eye away? ¿Verdad? Este... ¿Una situación? ¿Un poco extraña? ¿Biodiros? ¿Qué clase de...? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué están haciendo? No se que les pasa hoy en día Uno, dos y... Ahora vamos a los Bayoridus porque... Los Bayoridus son Bayoridus Bayoridus es un personaje muy interesante, muy creativo Donde tienes que jugar muy bien con el DI del enemigo Tienes que ser creativo con los combos A pesar de que digan Que es un personaje demasiado fuerte Tiene las posibilidades de generar situaciones En las cuales puedas seguir Tu SDI Tu DI Tech Chases Está bastante completo el personaje Y muy interesante Lo malo es que fue demasiado castigado Por la comunidad Al no saber enfrentarse A un personaje así Falta más experiencia en fighting games amiguitos Opi Fue interesante como ese... Witch time levantó de una forma muy singular a Bayonetta Un poquito de más Opi Opi, muy buena paciencia para esperar el... El, 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 el... Ese Uuuu, quedó demasiado cerca lo que evitó que le pegara el forward smash Muy buen intercambio ahí Pues más bien La defensa de Beth hizo posible Este Turnaround forward Up smash Ahora vamos a ver Cómo puede seguir este enfrentamiento Me parece que ahí el globito Hizo que se retardara un poquito Más el side P Y descontrolar en cuanto a A la ejecución A Héctor Bastante que dura ese hitbox Y el forward smash Lo conecta para llevarse ese stock Un momento Y ahora Beth saca a Yoshi Un movimiento un poco más Esperado 3, 2, 1 ¡Vamos! Muy bien Vamos a estos juegos Creo que Yoshi tiene un poco más de herramientas Para poder enfrentarse a Bayonetta Con un poco de sus proyectiles El super armor que tiene en su segundo salto Y una frame data suficiente Hitboxes un poquito más grandes que los de Sheik Qué situación Bonita situación En donde el OP Bueno pues Mash siendo paciente Ante ese Witch's Time Buen job Pues en este momento Yo creo que Beth está teniendo Un poco más de control del matchup A menos que esas situaciones Sean un poco Desfavorables Y se lo llegue a Ay no Alcanzó a conectar el OP Masch estuvo a ser No Dios mío Sí Ya nos fue El proyectil le pegó justamente Al Witch's Time Y ahora la ventaja que tenía Beth Ha sido reducida A O ha sido igualada Beth puede llegar Y tomarle stocks Sin problemas Supongo que Está bien Bien Ahora Ner Ese Ner De Bayoneta Dura Considerablemente mucho Hay que Saber lidiar con ese Hitbox Tan constante Y grande Buen Side B Excelente OP Que no alcanzó a seguir un follow up Parece que estaba un poquito Lejado Jab 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 Y Bayoneta Termina Con el último Hit Lanzándolo hacia afuera Side B El segundo golpe El Side B Lo alcanza a conectar Dash Attack Aprovechando el Landing El Ner Que lo saca de la plataforma Pero Beto puede regresar Buen Side D Y a OP Peligrosa asesinación Por un momento Pensé que le iba a conectar Algún OP Smash Eh Ner Beto todavía tiene salto Y pudo regresar Sin problemas Si Beto llega a perder Este juego Esto sería su último Participación En Winners Vamos a ver Que puede hacer Para poder defender Ese puesto Buen Forward Smash Está acabado con la segunda vida Ok No me lo esperé Pensé Pensé Por un momento Pensé que tenía dos vidas Héctor Pero ahora Continuamos Solo 10 días Para Super Smash Solo un Weekly Solo un Weekly Bueno Dos Y ahora vamos al juego Cambiando a la A1 Muy bien Ahora si Este Vamos a ver Se conoce bastante bien Tienen paciencia Up Tilt Y el Super Armor Ya ni siquiera Este Héctor intentó Conseguir un follow up Ahí Bueno Up Tilt Up Tilt De nuevo Up Pair Falling Up Pair Up Pair de nuevo Up Pair Up Pair Cuantos Up Pair Dios mío Fueron 5 5 Up Pair Con 2 Up Tilt Eso fue Cerdísimo Pero fue hermoso Muy buen Dash Attack Buen Nair Excelente Landing Nair Ahí aprovechando Ese Ese Ending Lack De Klaus Buenos Jabs Sacando a Klaus A Klaus A la exterior Que buen Fer Tratando de conseguir Pero ahora Si se lo lleva Muy buena jugada Por parte de Beth Que se lleva La Es Primera Stalk De Héctor Vamos a ver Let Héctor Cae Tranquilamente En la plataforma Sin problemas Almir Responde Con Dash Attack Mira mamá El Microspacing Me puede ayudar A que no me golpeen Oh Ve eso Uy Situción peligrosa Para Héctor Eso pudo Resultar En algo En algo Muy favorable Pero pudo Regresar Sin problemas Down Smash Que no creo Que se va No se No fue Buen día Y por parte De Héctor Bed Perdón Buen día Y por parte De Beth Solo está Consiguiendo Pommels Y efectivamente Lo único que necesita Es daño El Loper Jabs Puede costar Puede costar la vida Puede costar la vida Bueno Aún no tenemos El porcentaje A Yoshi Como para que muera Pero tal vez Ya pronto Se está acercando Backthrow Y lo conecta Creo que si Se nos fue Y así es como All Mighty Hector Reclama Este juego Como suyo Avanzando A la Grand Final Gracias